Siente que si la bruma se hace eterna Encontrarás otras señales para empezar Y creer que si los días se hacen más grises Encontrarás otras maneras de iluminar Siendo luces, siendo gemas Como reflejos, buscando el mar Siendo luces, siendo gemas Dejando todo el pasado atrás Siendo luces Siendo gemas Siendo luces Siendo gemas Prende la sangre que corre por tus venas Para llegar más arriba de las estrellas No dejes Que te consuman los pensamientos Espantados Si su ruido se hace intenso Siendo luces, siendo gemas Como reflejos, buscando el mar Siendo luces, siendo gemas Dejando todo el pasado atrás Siendo luces, siendo gemas Como de fredo, buscando el mar Siendo luces, siendo gemas Dejando todo el pasado atrás Siendo luces, siendo gemas Siendo luces, siendo gemas Siendo luces, siendo gemas Siendo gemas Siento luces, siento pena 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 Siento luces, siento pena